Bueno, vamos a seguir abordando este tema porque hay muchos que aventuran un posible triunfo de la prueba en este plebiscito. Por consiguiente, ya se comienza a analizar también lo que va a pasar con la elección de los llamados las convenciones constituyentes. Queremos hablar sobre este escenario. Vamos a conversar con el ex ministro de Estado, ex candidato presidencial, también Jorge Arrate. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Karim, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, cuando usted fue candidato, precisamente planteaba dentro de sus propuestas un plebiscito para modificar la Constitución. Quería partir preguntándole qué le parece esta decisión del gobierno de extender el estado de excepción y si esto podría afectar o no el normal desarrollo del plebiscito. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no soy un especialista en materias legales, pero la impresión que tengo es que se trata de una prolongación de una situación que ya existe y cuyo fundamento esencial es la situación sanitaria. Así que espero que no tenga ningún tipo de consecuencia. Claro, el argumento que se entrega es básicamente sanitario. ¿Está de acuerdo con que es así, con que no va a haber ningún inconveniente y con que el gobierno está haciendo todo para hacer un plebiscito seguro y haciendo un llamado a la ciudadanía que acuda a votar tranquilamente ese día? Una apariencia sí, una apariencia lo está haciendo. La preocupación que yo tengo es también el manejo sanitario que se está haciendo. Ha habido mucho desorden en el gobierno, mucho ir y venir, hacia adelante, hacia atrás. Todo este espectáculo que hemos tenido, porque ha sido un espectáculo de cambios de normas con respecto a los días 16, 17 y 18. Eso me ha inquietado, le debo decir sinceramente, porque creo que tenemos que prevenir que no se produzca un rebrote con una situación sanitaria complicada. Los ciudadanos tenemos en nuestras manos el contribuir a eso y yo creo que todos los que estamos por el apruebo vamos a tratar de hacer todo lo posible porque el virus no siga circulando a la velocidad que lo está haciendo. Claro, y que esto no afecte el plebiscito. ¿Cómo hay que mirar, cómo hay que plantearse frente a este proceso constituyente? Yo lo decía al principio de la introducción, usted en algún minuto también lo propuso un plebiscito para modificar la constitución cuando fue candidato a la presidencia. De aquí al futuro, ¿cómo hay que plantearse frente a este plebiscito y todo el proceso que viene? Bueno, yo estoy primero muy contento que esta vieja idea de la Asamblea Constituyente haya finalmente tomado una forma específica, ¿no? Que abre un camino para iniciar un nuevo ciclo en la vida de Chile. Para decirlo, quizá en una palabra, para terminar de despinochetizar las instituciones del país que todavía están infectadas del virus del pinochetismo. Perfecto. Jorge... Yo creo que... Perdón. No, no, por favor, adelante. Yo creo que se abre una gran oportunidad y espero que los chilenos sepamos aprovecharla. Bien, teniendo ya conociendo el resultado del plebiscito cuya opción de apruebo pareciera, ¿no es cierto?, según las encuestas, ser mayoritaria hay que ver a los integrantes, ¿no es cierto?, de la elección de los constituyentes. ¿Cree usted que hay un plebiscito que es más de los partidos políticos que de la ciudadanía, que es un debate que se ha abierto a la forma en cómo van a ser electos los constituyentes? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo, Karim, que aquí hay un proceso que es continuo y que es una sola cosa. El plebiscito, la designación de los candidatos a constituyentes, la inscripción de los candidatos a constituyentes y la elección en el mes de abril. ¿Por qué pongo un énfasis en esta idea que es una sola cosa? Porque yo creo que lo que hagamos a partir de hoy día tiene un impacto desde ya en la votación del 25 de octubre. Este tema que usted plantea. Yo no quisiera ver en las próximas semanas a los partidos parapetados detrás de sus timbres. Porque el 18 de octubre, todos lo sabemos, fue un movimiento heterogéneo donde convergieron distintas vertientes, distintos causas, distintas causas, en un solo gran movimiento que nunca antes habíamos visto en la historia de Chile. Y los partidos tienen que darse cuenta con todo el respeto que yo tengo por la idea de los partidos políticos como base de la democracia que pasan por un momento en que están muy disociados de la confianza ciudadana. Esto está recogido en todas las encuestas, esto es sabido. Y por lo tanto, lo que yo espero es que los partidos saquen bien sus cuentas y habiliten la posibilidad que dirigentes de base, dirigentes populares, dirigentes vecinales, dirigentes culturales, sociales, de distintos movimientos y organizaciones, no necesariamente de ese partido, puedan ser candidatos en las listas. Porque si pretenden ir como independientes, la tienen muy difícil en este momento porque la exigencia de firmas es exigencia de firmas notariales. Y con la pandemia eso hace casi imposible que los independientes puedan cumplir con el requisito. O sea que privilegia a los partidos políticos por sobre los independientes, por eso no se cumpliría lo esperado, lo anunciado, que era una renovación también de rostros de la clase política, ¿no? Usted se da cuenta que si aquí van... Bueno, aquí estamos en un sistema de partidos que salvo honrosas excepciones que las hay, se han enviciado, diría yo, en el tema de los cupos, donde hay especialistas que se dedican al tema de los cupos y ahora con la elección de constituyentes tienen otra serie de cupos que poder repartir. Pero no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es de que a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional, que yo espero que se apruebe junto con el apruebo, apruebo, Convención Constitucional, concurra un conjunto que sea representativo de ese Chile que hizo posible este proceso. Ahora, ¿hay algunas condiciones que se tienen que dar? Por ejemplo, quienes quieran postular tienen que renunciar con bastante anticipación, tienen la imposibilidad de postular después de un año a cualquier otro cargo público. ¿Le parece que esas condiciones que se plantean son insuficientes para garantizar que haya un equilibrio entre la participación ciudadana y tal vez militantes de partidos políticos? Yo creo que son insuficientes. Yo creo que son insuficientes porque hay una cierta tendencia que yo percibo, a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, a incorporar esta institución nueva del constituyente al conjunto de listas de candidaturas que nosotros manejamos como sistema político. Y el constituyente es una cosa distinta. Es por una sola vez, es un cargo que no reviste las características ni de los parlamentarios, ni de los concejales, ni de los gobernadores, ni de los cores, sino que es un cargo absolutamente distinto que tiene que tener un tratamiento especial. Entonces, ese es el punto. Le quería preguntar si es que usted por ahí ha pensado en ser constituyente y si es que piensa que tal vez en las próximas semanas podemos ver tal vez un desfile de candidatos o de personas que estén renunciando a algún cargo para postularse. ¿Lo ha pensado usted personalmente o no? Yo personalmente, bueno, lo he pensado porque hay quienes me han planteado y estoy muy halagado y muy agradecido, pero no está en mis planes, no está en mis aspiraciones y no voy a ser candidato a constituyente y estoy argumentando todo lo que estoy argumentando precisamente porque no tengo un interés personal en juez. Yo no voy a ser candidato a constituyente. Creo además que el aporte que uno puede hacer también lo puede hacer desde fuera porque, Karim, las asambleas constituyentes en todas las experiencias son asambleas que tienen una vinculación muy grande con el afuera. Hay una asamblea que funciona con sus reglamentos, con sus reglas y hay una afuera que es un hervidero de ideas, de debates, de discusiones y eso también es muy importante y es muy interesante. Ahora, sí, usted hablaba hace algunos instantes de la disociación que existe entre la ciudadanía y la clase política. Me imagino que esa mirada que usted hace es transversal, ¿no es cierto? No es solamente al gobierno de turno, la oposición también entra en ese análisis y le quería preguntar en ese sentido sobre el rol de algunas figuras del oficialismo. Por ejemplo, el alcalde Lavín, que aparece como presidenciable más adelantado del oficialismo y si es que cree o no en su postura, lo que él ha planteado de ser un socialdemócrata. ¿Qué le parece esa definición? Me ha parecido el chiste del mes, pero el alcalde Lavín leía hoy día que va a iniciar una campaña por el apruebo, como es una campaña seguramente virtual, creo que va a tener una franja virtual, lo vamos a ver proyectándose bastante, pero él ya lo hace. Acuérdese usted que el alcalde Lavín recorre la comuna más rica de Chile, Las Condes, y tiene televisión todos los días en varios canales y nos informan sobre el último asalto que hubo en Las Condes, el robo que hubo o la situación del riego de los pastos, etc. Y todo esto lo hace como una especie de reportero de su propio municipio, el alcalde Lavín. En algo que a mí, Karim, le quiero decir con mucho respeto e imprudencia, porque no quiero herir a ninguna canal ni radio, pero yo creo que la aparición del alcalde Lavín en los medios de comunicación es verdaderamente escandalosa comparada con la de otros alcaldes y de otros dirigentes. A ver, aprovechemos de ir hablando de otros alcaldes que también aparecen en esta carrera presidencial que va corriendo de la mano con el plebiscito. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, lo que está haciendo el alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, sus intervenciones, aspiración también del Partido Comunista? ¿Cómo ve esta dualidad que se ha planteado también entre estos dos alcaldes presidenciables ambos? Mire, yo creo que es muy temprano todavía la carrera presidencial, que se va a ir abriendo, que van a ir emergiendo seguramente otros candidatos. Ya le ha pasado a Lavín y yo creo que Jaube nunca ha pensado en que porque va adelante en las encuestas va a ser necesariamente el candidato final, va a tener que enfrentar sin duda para si llega a hacerlo una competencia muy dura. Yo tengo de él en lo personal, en lo político y en la gestión que ha hecho en su municipalidad una muy buena opinión. Bien. Ahora, no siempre estoy de acuerdo con aquello que plantea, como es obvio, y tampoco a veces me gusta alguno de los matices de su estilo. Pero, en general, en general, creo que él es un gran candidato a presidente. Y le quiero decir que me parece también inusitado que aparezcan voces que dicen, mire, en Chile un comunista no puede ser electo. Es un partido que cumple con todas las reglas de la democracia chilena, limitada y todo como la tenemos, y tiene todos los derechos iguales que los demás partidos. No puede haber un veto porque eso es antidemocrático. Eso es volver a Gabriel González Videla, si lo que quieren, una nueva ley de defensa de la democracia que la presenten en el Congreso. Bien. Solo para finalizar, le quería preguntar y plantear si es que usted ve en el horizonte algún conglomerado político. Se lo pregunto por la misma crítica que hacía usted a la clase política y esta disociación de la ciudadanía que pueda dar gobernabilidad a Chile con los principios de justicia social, ¿no es cierto?, que se necesitan actualmente en nuestro país. ¿Es optimista respecto al futuro de Chile de cara al plebiscito y lo que viene? Soy optimista de cara al plebiscito. Yo creo que hay mucha decisión en la gente. Creo que la gente va a ir a votar. Recordemos que en nuestras últimas dos elecciones presidenciales, la de Bachelet II y la de Piñera, tuvieron baja concurrencia de votantes. Yo creo que el plebiscito va a tener, considerando las condiciones, una concurrencia alta. Creo que va a ganar el apruebo por mucha distancia y la convención constitucional. Y creo que viene un periodo muy, muy interesante para el desarrollo político y social de Chile. Perfecto. Estoy optimista de que ese camino lo vamos a recorrer. No sin tensiones, por supuesto. No sin diferencias, porque las diferencias son parte de la democracia, pero que lo que va a salir de ahí va a ser mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Perfecto. Jorge Arrate, conversando con CNN Chile. Le agradecemos estos minutos por habernos atendido. Que tenga una buena tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Karim.